A Enlace Noticias llegó una madre de familia con su hijo denunciando un presunto caso de acoso sexual en una institución educativa de la ciudad por parte de un docente hacia su hijo. Un docente de la institución, Juan Francisco Sarastis Jaramillo, ha realizado conductas inapropiadas a los estudiantes, que lo podemos determinar llamado acoso sexual, que empieza desde el último del mes pasado, donde el docente se le insinúa a varios estudiantes delante de los compañeros de clase, y haciéndoles gestos inapropiados a tener una relación sexual, como por ejemplo recostar la lengua al cachete, hacer referencia a sexo oral y mirada fijamente, donde intimida a los estudiantes y donde podemos ver que se aprovecha de la profesión, de ser profesor y para poder manipular y chantajear a los demás estudiantes por medio de la aplicación de WhatsApp y en persona, en los horarios de clase y en horarios de descanso. El menor manifiesta que es posible que otros alumnos estén involucrados en este caso, pero debido a las amenazas que han recibido, no han querido hablar. Sí, los directivos actuaron de manera inmediata al despido del docente y a empezar un proceso con fiscalía, porque debido a la pareja del docente, hemos recibido el grupo que mandamos las pruebas contra el profesor, amenazas continuas, donde ponemos en riesgo nuestras vidas. Entonces, la idea es que la comunidad de Barranca Bermeja esté al tanto del caso, para que en caso tal nos llegue a suceder algo, los responsables serían el docente y su pareja. Sí, hay muchas víctimas de diferentes grados, de grados superiores, donde el docente daba la clase, y hay evidencia. Ellos tienen muchas pruebas contundentes y testigos que estuvieron en el momento de los hechos, pero por miedo a las amenazas no han querido dar a conocer el caso público. Enlace de noticias se trasladó hasta la institución educativa Juan Francisco Sarasti Jaramillo, más conocida como el megacolegio, en busca de una respuesta por parte de los directivos de la institución acerca de la denuncia que realiza una madre de familia por un caso de presunto acoso sexual por parte de un docente de la institución hacia su hijo. La respuesta que nos da la institución en este momento es que no hay alguien que nos pueda dar información acerca de este caso, y que nos podemos dirigir directamente hasta la Secretaría de Educación, quienes al parecer están al tanto de esto. En las próximas horas, enlace de noticias, espera que desde la Secretaría de Educación se emita una respuesta y las acciones que se han tomado en este caso.